Son hinches de cartón muy malo. Son malísimos los hinches de cartón. ¿Pero no estás en la foto? Se oye lo que hablan los entrenadores, las cosas que dicen los jugadores. ¿Te acuerdas cuando el netico lo mató volando? Y un tigo se enojó y así hizo. ¡Oye tú! Lavaró el cuello y... Y lo peor es que le sacaron la amarilla también. ¡Gracias! 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 Tita, todo está en mute, espérame un segundo. Ahora sí, hola. Hola, ¿cómo estás Sofía? No te había visto en lista porque me salían los tres primeros y es que es raro que no vea a Tita y ahí fui para abajo y me di cuenta que ahí estabas. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Saludos. Rudy, yo ya hablé con él. Hola, ¿cómo están? Bien. La que te dejé ahí. Higalito, qué tiempo que no te veo, estás muy flaco, sí. Sí. ¿Está delgado el higal, ah? Sí, no come nada. Parece que no le gusta mi comida. Es el único niño que va a salir flaco de la cuarentena. Sí, porque todos los demás vamos a salir rodando. Sí, la verdad que sí. Oye, me llamó la Michelle, que van a poner el video para que lo anuncie. Sí, sí, vamos a volver a poner el mismo video de la vez pasada, más ahora lo voy a bajar para tenerlo aquí en la mano. Oye, ya estáis grabando, ridícula, vamos a salir con todo esto en el video. En Estados Unidos, en un barrio de familia burguesía, acomodada, vivo en Señor. Y ya estáis grabando. 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 Gracias.